En Michoacán, solo seis ayuntamientos de los 113 cumplen con las normas establecidas por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ya tenemos 30 o 40 ayuntamientos que tienen solamente el 50% y, bueno, una gran parte también que no cumple más que con el 25% de la información. Ante esta situación y como lo marca la Ley de Acceso a la Información, se impondrán multas que van de los 50 a 100 salarios mínimos. La ley contempla la amonestación privada, en segundo la amonestación pública, que son recomendaciones que emitirá el Pleno del Ita y Michoacán, y en tercer lugar la multa económica. Entrevistada durante el Encuentro Estatal de Acceso a la Información Pública Municipal, aseguró que los municipios tienen hasta el 31 de marzo para rendir cuentas. Este taller tiene como finalidad instruir y capacitar sobre la nueva ley a contralores y regidores municipales. Transparentar un poquito el trabajo que estamos haciendo nosotros ahí en el municipio, aparte yo creo que es para darle un poquito más de confianza a la gente, para que se acerque a nosotros. Esto nos puede ayudar para tener más adecuado toda la información, de modo de que sea más transparente para los ciudadanos. Sin embargo, se contó con muy poca presencia de los representantes municipales. Para Cuestar TV, Marina Martínez.